Está atenuando un poco las críticas. Vamos a darle la bienvenida a César González Francini, es periodista saladeño y tiene la deferencia de atendernos. Hoy decíamos cuando mirábamos el parte diario que Goya y Saladas tenían dos brotes y que había preocupación en el equipo sanitario, fundamentalmente en Goya, pero ahora vamos a conocer un poco la realidad de Saladas. Lo de Goya es preocupante porque tiene longevidad, la cantidad de casos ya viene hace más de 10 días con un número alto de casos, pero vamos a conocer un poquito qué está pasando en Saladas y fundamentalmente la preocupación en esta localidad cercana a la capital. César, buen día. Martín Varela desde LT7 te saluda. ¿Cómo estás? Hola Martín, un gusto saludarte a todo el equipo. Bueno, aquí como siempre a disposición. Muchas gracias por la gentileza. Contame un poquito cómo están viviendo estas horas y fundamentalmente si se han tomado medidas precautorias concretas en la localidad. Bueno, al momento la verdad que hay mucha preocupación en la localidad en determinados ámbitos. Ayer, por ejemplo, han dado positivo para COVID varios empleados de una farmacia de una de las más grandes que tiene Saladas en la zona céntrica y esto lógicamente que llevaba preocupación para sus familias y sobre todo para la clientela, para la gran cantidad de afiliados de PAMI, de Yoscor que habitualmente van a hacer los trámites, sobre todo desde los centros médicos, con los recetarios, etc. Y al momento medidas oficiales no se han emitido pero sí en cuanto tienen la posibilidad de conversar mediáticamente las autoridades sanitarias tanto desde el Hospital María Auxiliadora, el director, el doctor Eduardo Pujol como el referente de epidemiología que es Aureliano Torres Benítez. Bueno, pedir a la comunidad que no se baje la guardia y que se vuelvan a tremar los cuidados, las medidas preventivas, ya que la situación es para preocuparse y bueno, es para estar en alerta en definitiva. César, buen día, te saluda Diego Romero. Y en este contexto, ¿hay alguna reacción por parte de la municipalidad? ¿Quién es la que debe regular la actividad? Digo, decías, no hay todavía indicios, pero bueno, ¿crees que se está trabajando? ¿Tenés datos que están avanzando en algo? ¿Se pusieron en contacto con las autoridades sanitarias? Lamentablemente, Saladas particularmente el año pasado, inclusive en la época por ahí más dura de fase 1, ha trabajado muy descoordinadamente entre las instituciones y hoy también se reciben demasiadas quejas que el municipio, por ejemplo, no asista a las personas que están aisladas o a los casos positivos. Entonces, bueno, desde otros sectores, por ahí político y por hoy el sector ganador de las últimas elecciones, ha conformado como una especie de grupo donde entre todos están buscando la manera de poder brindar una ayuda, una asistencia, sobre todo con alimentos, a esas familias que deben realizar el aislamiento preventivo y obligatorio. Pero al momento es la salud, es el hospital, el que viene en el frente de la batalla, por así decirte. Y en lo cotidiano, César, se han tomado medidas. Por ejemplo, acá en Corrientes, el gobernador ha dispuesto que no sea obligatorio al aire libre usar barbijo. Pero, ¿qué está pasando en Saladas? Y es lo mismo. Y eso quizás por ahí ha sido un mensaje confuso para muchos porque claramente no usar barbijo al aire libre, pero sí con aglomeración de personas por una cuestión de protección, eso un poco ha generado una relajación en la gente. Entonces, me parece que, por eso justamente insisto, las autoridades sanitarias de Saladas han reiterado en varias ocasiones de que en cuanto se genera acumulación de personas en lugares comerciales, de mucha asistencia del día a día, se utilicen los barbijos, que no se deje utilizar el alcohol en gel, de lavarse las manos. Estas medidas preventivas con las cuales venimos hace casi ya dos años. Pero me parece que es momento, sí, de que se empiecen a tomar algunas medidas un poquito más severas, porque hoy tenemos 85 casos activos, el parte de ayer se emitieron 16 nuevos, ahora el mediodía va a informar el Hospital María Auxiliadora al nuevo parte diario, y bueno, vamos a ver si hay, digamos, un número considerable como el que tuvimos en el día de ayer. Y ya van dos o tres días que no hay altas. Claro, en el caso de los contagiados en esta farmacia, esto seguramente habrá provocado el aislamiento de muchos clientes que espontáneamente se dieron cuenta de que podrían estar expuestos a la enfermedad. Ahora, también me imagino que ha aumentado considerablemente el número de hisopados. Sí, sí, sí. En el día de ayer se hicieron un total de 186 hisopados, y más o menos es un promedio que se viene manejando en los últimos cinco días. El fin de semana ha trabajado mucho la dirección de epidemiología local con esto, con el tema de los testeos masivos, tanto a las personas que se las citaba, al mismo hospital, como también a las diferentes salidas que han hecho con la ambulancia a los barrios de la localidad. César, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos la enorme gentileza de los minutos que nos entregaste. Otro para ustedes y un placer, como siempre. Suerte. César González Francini, desde Saladas, dándonos un panorama de esta localidad cercana a la capital. Un dato que me parece relevante, Martín, porque él decía que no hay asistencia a aquellas personas que están aisladas, y quizás allí se explique el motivo por el cual esas personas salen de sus casas, seguramente para ir a buscar alimentos. Y se suma esto a lo que había dicho Ricardo Cardoso hace tres o cuatro días, que los contagios se daban porque la gente no respetaba el aislamiento. Bueno, una cosa trae a la otra, evidentemente atando cabos y tratando de buscar una explicación a lo que está ocurriendo en Saladas. Y cae también en eso que nos decía, que la municipalidad no ha tomado ningún tipo de medidas respecto, en principio, a la asistencia a los que están aislados, y luego al cierre de comercios o restricciones horarias o restricciones en las distintas actividades para limitar la circulación de las personas. La situación de la municipalidad, evidentemente, está flaqueando en esto y llevó, también como nos contaba César, a que las autoridades electas, que son del otro signo político, estén conformando una especie de ayuda para llevar la asistencia a las personas. Sí, un monitoreo permanente con el comité, pero además asistiendo. Que no les corresponde. No les corresponde porque en este caso, todavía hasta el 10 de diciembre, la actual administración tiene que tomar el toro por las astas y encontrarle una solución a este tema. Porque como dice Diego, si las personas que están aisladas no tienen algún tipo de asistencia alimentaria, de cuestiones que faciliten el aislamiento, probablemente más de una vez salgan. Y sí. Y esto hace que se propague la enfermedad. El caso Lucas.